saludos amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy amigos voy a empezar la acostumbrada ya intro de estos buenos vídeos amigos hoy vengo a complacer algunas algunos seguidores también a grabarles no sé unos dos quizás tres vídeos de el panteón recinto de la paz para mi gusto amigos no es de mí de mi agrado para decirles la verdad porque esto más que un cementerio pues parece como un parque amigos parece como un campo y pues no 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 la verdad no es de mi agrado pero pues si hay que complacer a estas personitas que me han pedido pues que venga a grabarles este cementerio amigos por lo que veo si está grande está grande pero pues no tiene ahora sí que los interesantes mausoleos las tumbas las sepulturas que están sobre la tierra y eso pues para mí no no lo hace como que muy muy chido no pero bueno igual yo respeto yo respeto porque ahora sí que es un gustos de cada quien y pues miren amigos el día de hoy quiero iniciar con los saluditos con mucho cariño amigos y con todo respeto para maría del fierro muchas gracias maría el fierro por estar acompañándonos siempre en todos los vídeos gracias porque también tú fuiste una de nuestras primeras seguidoras no se me va a olvidar lo tengo muy presente y pues te mando un saludo un fuerte abrazo con mucho cariño maría del fierro para elu también quiero enviarle un buen saludo un gran abrazo amiga muchísimas gracias por también siempre estarnos acompañando en estos buenos vídeos para astartea para astartea también le quiero enviar un fuerte saludo un gran abrazo y pues mucho éxito en ahora sí que en su trabajo amigos de corazón también quiero enviarle un buen saludo y un fuerte abrazo a yaquimagua así se llama el canal amigos también para que vayan y lo sigan o sea que echen la mano que apoyen con la suscripción que hagan paro porque pues al final de cuentas es lo que lo que todos buscamos y pues amigos este también quiero enviarle un fuerte abrazo y un saludo a un buen amigo se llama Javier mejor conocido como vístimo que en la mera verdad yo la primera vez que escuché el nombre en verdad me dio me causó mucha risa pues con todo respeto pero pues ya conociéndolo un poquito más en el chat de los en vivos es poquísima madre la verdad o sea es muy buena onda muy buen pedo como decimos por acá y pues también a él quiero enviarle un fuerte abrazo un saludo con todo respeto y pues aquí andamos echándole ganas no vamos a sacarles este unos videitos porque la verdad como les comenté pues no se me hace así como que para mi gusto no 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 entonces pero a lo mejor algunos de ustedes les puede gustar amigos así es que pues así damos inicio con este estos buenos videos amigos venimos hacia acá porque la verdad la verdad me llamó la atención que pues ahora sí que este este recinto tiene como un tipo de de lápidas miren vamos a llevarlos un poquito hacia allá a ver no tengo que me relañen porque no se ve nada no se ve nadie pero pues igual con todo respeto amigos recuérdense que siempre hago esto estos buenos recorridos mostrándoles pues ahora sí que la belleza de los cementerios y miren amigos con todo respeto y pidiéndole permiso al guardián de este lugar de poder hacer unas tomas unas grabaciones para llevárselas hasta sus hogares amigos miren donde la verdad está está muy muy bien el el lugar como les digo pues no esto no es ahora sí que como que lo mío pero pues por ahí algunos seguidores me me han comentado pues que cuando los traía para para acá y pues amigos una vez más complaciendo con mucho cariño a esos hermosos seguidores que siempre nos están acompañando en los videos para un buen amigo mío con todo cariño y mucho respeto mi buen amigo Beto saluditos amigos por ahí el día que te toque ver este video te mando un buen saludo un fuerte abrazo y pues miren amigos vamos a recorrer por acá por este lado bien estos son como como nichitos donde los que depositan las las cenizas miren acá igual no sé miren creo que es es lo mismo donde depositan cenizas y pues vamos por acá mis amigos miren en algún lugar esta área si se me hace muy interesante amigos muy interesante porque pues miren aquí tenemos ahora si que las lápidas que van en la pared miren bien bien amigos y pues ahorita están llegando allá unas personas como que a visitar a sus fieles difuntos no nos vamos a acercar hasta allá pues por respeto amigos pero miren si miren desde aquí alcanzamos a ver la estructura que pues si está muy bonita miren aprecienla o sea esta área está muy bien porque por lo menos tiene estos monumentos interesantes tiene pues escaleras como de cantera si checan miren veamos excelente lugar amigos muy bien y pues vamos a continuar por acá por este pasillo en silencio a ver si alguien se nos quiere manifestar creo que no amigos igual y bueno amigos salimos hacia el otra área que miren lo que les comentaba vean chequen esto es recinto de la paz así se llama este cementerio donde al parecer no permiten tumbas mausoleos ni nada por el estilo solamente pues tienen permitido ahora si que traerles florecitas adornitos y pues ponerles un epitafio amigos miren miren como este chéquense con todo respeto desde acá hicieron su sodornito con el mismo pasto que sacaron de de aquí vean que ingenio de esta persona wow la mera verdad le quedo super el trabajo amigos super la mera verdad mucha creatividad mis respetos para esta persona y siento yo amigos que pues ha de trabajar por aquí porque miren si ven acá tenemos otro diseño igual si no es que muy parecido y hay varios varios diseñitos más es que aquí está difícil amigos caminar porque ahora si que no no te das cuenta donde donde termina donde hay tumbas miren amigos esta chequen con una estrella en vez de una cruz no sé por qué miren esto es lo que les comentaba que debe ser de una persona que trabaja aquí el que hace estos estos diseños espero que que si se vean amigos miren y así hay varios hay varios hay varios varias formas varios diseños y pues nos vamos a ver cómo nos salimos de aquí amigos porque en verdad que pues yo voy caminando sobre una orillita tratando de no pisar las tumbas amigos y bueno amigos con esta toma nos despedimos de este primer video de el cementerio de ay amigos ya se me está acabando el teflón de la de la chompa ya no retiene nada lo acabo de decir y ya se me olvidó recinto de la paz ya me acordé bueno amigos por ahí el que guste suscribirse será muy bienvenido muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video chao chao